Con toda la combinación del sabor Acorde de la cuña Ay, por mi amigo yo te quiero No te veo, no te veo, no te veo No te veo, no te veo, no te veo No te veo, no te veo Baila esta tibia con sabores de ritmo y motor de la tierra colombiana Ritmo que hacemos con calor y con todo el sabor de la tierra mexicana Baila esta tibia con sabores de ritmo y motor de la tierra colombiana Baila esta tibia con sabores de ritmo y motor de la tierra colombiana Baila esta tibia con sabores de ritmo y motor de la tierra colombiana